Si eres contrabajista y no sabes si estudiar arco francés o arco alemán, quédate conmigo porque en este vídeo te explico las ventajas del arco francés y del arco alemán. Cuando comencé a estudiar con trabajo, mi primer arco fue el arco francés y lo primero que aprendí del arco francés es cómo sujetarlo correctamente. Lo aprendí de dos maneras. Lo aprendí, el pulgar, ponerlo justamente detrás de esta puntita aquí o detrás del talón. Lo ven, el talón o la punta aquí. Yo probé ambos y créeme que me gustó tocar de las dos maneras. La diferencia de poner el pulgar en esta área aquí, a esta, es que cuando pongo el pulgar en el talón, en aquel momento tenía más control, más sonido. Pero por el otro lado, cuando lo sujeté por este lado, sentí como más liviano y tenía control también del arco. Pero era un dilema para mí, porque como ustedes saben, al no tener el sentido de la audición, era difícil para mí y complicado sentir de las cuerdas con el arco francés. Y la razón es sencilla. Te explico. Al sujetar el arco francés, cada dedo está fuera de la madera. O sea, entiéndase la madera, esta parte del arco. En este caso sería Pernambuco. Y la punta de los dedos están fuera. Y por esa razón no siento la vibración del instrumento a tocar el arco francés. Otro elemento que considero que es un obstáculo para mí, que son los adornos que le ponen a los arcos, los cueros y la cosa. Esto para la vibración de la madera del arco. Las cerdas negras. Esto me ayudó bastante para el agarre de la cuerda. El arco francés, por lo general, es más corto. Cuando tocaba parado, el manejo del arco era diferente. Sentía que ponía mucho peso, pero el sonido no era grande. Y con el tiempo entendí que al tocar el arco francés parado, me sentía incómodo porque no recibía la información que le hablé anteriormente. La información de los dedos. Otro detalle del arco francés es que cuando tocas sentado, tiene mejor control que tocar parado. Ahora les voy a hablar un poco sobre el arco alemán. Básicamente tiene las mismas cualidades del arco francés. La única diferencia es el agarre. El agarre de cada uno de los dedos, si se fijan. El meñique está en la parte de abajo. El anular en el talón. También la punta o el medio. El dedo medio entre la punta y medio. El dedo del medio en la madera. En este dedo es donde más siento la vibración. Porque así, este dedo sujeta el peso del arco. El dedo índice asiste al dedo del medio. El pulgar. Aquí siento muchas las vibraciones también. Aquí pongo el peso. Esta es la función del pulgar. Recibo la información de las cuerdas. La vibración del contrabajo. El arco. En la madera. Toda la información está aquí. En la punta del dedo. Entonces, esta parte de aquí. De las manos. Dejo un espacio entre el talón y la palma de la mano. Si pego el talón. De esta manera. Me bloquea la información. Y sonaría algo así como una sordina. Personalmente. El arco alemán. Me gusta. Por una razón. Bien sencilla. En la que le expliqué anteriormente. Todos los dedos están sobre la madera. Me gusta que el arco alemán. Sea corto. Que no sea muy largo. Con el arco alemán. Corto. Tendrás mejor control. A frotar el arco sobre la cuerda. Igualmente como el arco francés. Me encanta la celda negra. Para un mejor agarre en la cuerda. Sí. Lo sé. Sé cuál es tu pregunta. Seguramente me estará preguntando. Héctor. Pero. ¿Con cuál debo empezar? ¿Alco francés o alco alemán? Lo sé. Tengo la respuesta para ti. Y la respuesta es. Los dos. Espérate, espérate. Te explico. Te explico. Déjame explicarte. Considero que. Todo contrabajista. Debes probar ambos arcos. Yo sugiero. Que lo intenten los dos. Pero comienza con uno. Primero. Francés. O alemán. Generalmente. Las personas que tienen el brazo corto. Deberían. Tocar el arco francés. Es más cómodo. Por otro lado. Una persona con brazos largos. Con arco alemán. Es conveniente. Tienen mejor alcance. Cuando toca cerca del puente. Aparte de que mantiene la postura derecha. Y utiliza mejor los músculos de la espalda. Brazo largo. Arco alemán. Brazo corto. Arco francés. Si tocas sentado. Recomiendo tocar con arco francés. Si tocas parado. Con arco alemán. Y aquí llegamos al final de este vídeo. No olvides de suscribirte. Dale like. Oprime la campanita. Para que te lleguen notificaciones. De nuevos vídeos. Y compártelo. Para que otros contrabajistas. Se beneficien del vídeo. Y recuerda. Que la vida es una. Disfrútala.